Hola, ¿estás pensando en proteger tu patrimonio invirtiendo en la Florida? Te cuento que no estás solo. La mayoría de nuestros clientes llegan a nosotros con la misma inquietud y una gran preocupación de equivocarse y cometer errores, perder dinero. Así que hoy en nuestro webinar vamos a hablar de todos esos aspectos principales y muy importantes que toda persona que esté pensando hacer una inversión inmobiliaria en la Florida debe tener en cuenta. Les doy la bienvenida entonces al webinar de hoy. Y lo primero es que vamos a hablar de cómo puedes tú proteger tu patrimonio invirtiendo en propiedad raíz en la Florida. Al hacer esto, primero parte de nuestra asesoría te va a llevar a hacer unas, me va a llevar a hacer unas preguntas que nos van a ayudar a identificar las razones por las que quieres hacer esta inversión y así yo poder asesorarte de la mejor manera. Y estas preguntas son, la primera, ¿qué tipo de propiedad? Tú sabes que hay muchísimos tipos de propiedades, que si una casa con terreno o un townhouse o una casa que está pegada de la otra o que si quieres un apartamento o una propiedad para tú vivirla o para venir de vacaciones o una propiedad que quieres colocar a la renta, ¿te interesa preconstrucción o te interesa una propiedad que ya esté construida? Todas esas preguntas las debemos tener claras para yo poder, con mi equipo, ayudarte a encontrar lo que realmente va a cumplir tu objetivo. La segunda pregunta es, ¿dónde la quieres? En la Florida tenemos muchos sitios que son atractivos para tu tipo de inversión. ¿La quieres en Miami? ¿En qué área específica de Miami? ¿Prefieres Orlando, sus alrededores? ¿O tal vez estás escuchando acerca de Tampa y su gran crecimiento en los últimos años? Los últimos años debemos saber muy bien en dónde quieres esa propiedad. Puede también influir si tienes familia, si tienes amigos, si estás pensando en que de pronto vas a montar una empresa o un negocio en alguno de esos lugares. Todo eso influye en dónde vas a comprar esa propiedad. La tercera es, ¿por qué quieres invertir aquí en la Florida? ¿Realmente cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú necesitas resolver? La respuesta no es la misma. No es, no, yo quiero, consígame un apartamento o consígueme una casa, Jimena, porque yo quiero proteger mi patrimonio. Hay muchas otras razones a las que debemos incluso ahondar para saber cuál te funciona más a ti. ¿Qué tal si tu idea de proteger el patrimonio es simplemente mover tus inversiones a una propiedad, tener en la Florida que tiene un crecimiento o plusvalía en el largo plazo? ¿Qué tal si lo que te interesa a ti es tener una propiedad donde puedas llegar tú y tu familia cuando están de visita, cuando están de vacaciones y que en el resto del tiempo tú le puedas sacar al menos ingresos de renta que paguen los gastos de esa propiedad? ¿O también puede ocurrir que tú me digas, mira, Jimena, definitivamente necesito ingresos adicionales en dólares que me ayuden a cubrir mis gastos aquí en mi país? Si ves son cosas muy diferentes. Cuando tenemos claro el por qué, la verdadera razón por la que tú estás buscando invertir en la Florida, voy a poder ayudarte de una manera más acertada. El cuarto, cuando quieres hacer esa inversión. Hay proyectos en preconstrucción que tú puedes separar en este momento con un monto mínimo de dinero y que el proyecto o la propiedad te la entregan en dos, tres años. Eso es una forma. Otra vez que tú me digas, no, yo estoy listo. Tengo ya X cantidad de dinero y necesito comprar algo ya que me rente ya, que me genere ingresos ya. O me puedes decir, tengo el dinero para hacer la inversión y quiero apostarle a la plusvalía y me interesa preconstrucción. Entonces, si ves, los tiempos son diferentes. Ahora tú puedes estar pensándolo en este momento, evaluando las diferentes opciones y tu dinero puede que lo tengas no disponible el 100 por ciento en este momento, sino que debes esperar a que se vensa un título, a término fijo, a que termines de vender una propiedad. Así que esos tiempos son también muy importantes. El cuándo es importante porque nos va a ayudar a nosotros a identificar el tipo de propiedad que realmente se acomoda a esos tiempos que tienes tú. Y la última pregunta, por supuesto, es ¿cuánto? ¿Qué cantidad de dinero tú estás dispuesto o quieres utilizar para esa inversión? No es todo el dinero que tú tengas, sino ¿qué cantidad de dinero vas a utilizar para esta inversión? De esa manera podemos separar el tipo de propiedades o el tipo de proyectos que se van a acomodar a ti. En la Florida podemos encontrar propiedades desde los 300, 350 mil hasta los 20, 30 millones de dólares. Ese cuánto y ese cuándo son muy importantes para saber de todo eso que hay disponible, cuál es el que te sirve a ti. Ahora entonces vamos a mirar cuál es la otra parte o la segunda parte de nuestra asesoría que consiste en qué estrategias vamos a utilizar para hacer esa inversión. Y aquí es donde la mayoría de las personas, si no tienen el conocimiento adecuado, la asesoría indicada, cometen los principales errores. Hago una pausa aquí y te invito, si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres consultar un caso específico, el caso específico tuyo, envíame un mensaje por WhatsApp que al finalizar del webinar estaré respondiéndote. Entonces vamos a hablar de esas estrategias. Las estrategias casi siempre las debemos pensar antes de hacer la compra y esa es parte de nuestra asesoría. Porque cuando ya compraste y te diste cuenta que cometiste un error o que podías hacerlo de una manera diferente, corregir esos errores puede ser muy costoso o en algunos casos no tiene forma o no hay salida. Entonces la primera estrategia es pensar, vas a comprar la propiedad colocando tú totalmente el valor, o sea, todos tus recursos los vas a colocar para la compra de esa propiedad. O has considerado la idea de apalancar tu inversión solicitando un préstamo hipotecario, esa es nuestra primera como pregunta a nivel de estrategia. Y la segunda es, ¿vas a comprar a título personal o vas a crear una corporación aquí en los Estados Unidos que te permita hacer esa compra de esa propiedad? Sí, tú puedes crear una corporación aquí en los Estados Unidos siendo extranjero y tiene muchísimas ventajas cuando eres un inversionista comprar una propiedad a través de una corporación. No solo si eres extranjero, para los residentes de los Estados Unidos y los ciudadanos, la corporación a nivel de propiedad de inversión es una muy buena estrategia. Ahora entonces veamos un poquito los detalles. ¿Por qué es una buena estrategia el comprar una propiedad de inversión a través de una corporación o LLC? Estoy segurísimo que has escuchado esos términos en los webinars, en las redes sociales. La LLC en español significa una compañía de responsabilidad limitada. Cuando la propiedad está comprada a través de una LLC, esta LLC te da estos beneficios a ti. El primero te va a proteger de posibles reclamos contra la totalidad de tu patrimonio y otros activos personales. Ok, expliquemos eso un poco. Si tú compras el apartamento A con una corporación que se llama ALLL, LLC, en el momento que hay un reclamo por un inquilino, algún reclamo legal, no sabemos, esperemos que nunca te ocurra. Pero debemos estar preparados, por si eso ocurre, cuando van a hacer el reclamo, le van a hacer el reclamo al dueño de esa propiedad. ¿Quién es? Corporación A. Y van a mirar qué activos tiene esa corporación. El único activo es la propiedad A. En ese reclamo no van a poder ir a la propiedad B que compraste con otra corporación o a tus activos personales o a tu patrimonio en tu país de origen. Entonces, cuando tú compras una propiedad bajo una corporación, estás limitando el riesgo de demandas o reclamos solo a esa propiedad, no al resto de tu patrimonio. Ahora vamos a la número dos. Te permite librarte de la doble tributación. Cuando compras con una corporación, la corporación es una entidad que va a tener un número de identificación para el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos o lo que todos conocemos como el IRS. Entonces, es esa entidad la que presenta los impuestos de ganancias y pérdidas, reporta sus ganancias y paga impuestos sobre las ganancias. Así que es la corporación y no tú de manera individual quien presenta impuestos aquí en los Estados Unidos. Y la tercera muy importante que le gusta muchísimo, muchísimo a nuestros clientes inversionistas es que te va a permitir generar muchísimos o deducir gastos generados por la compra de la propiedad. Por ejemplo, vas a necesitar viajar para venir a ver propiedades. Eso significa que necesitas alojamiento, tiquetes aéreos, gastos de transporte, gastos de alimentación en el momento de venir a escoger tu propiedad. También vas a tener unos gastos de cierre que abrir la LLC, abrir tu cuenta del banco, asesor de un contador, asesoría de un abogado. Todo ese tipo de gastos los vas a deducir como gastos relacionados con la compra de la propiedad, además de la compra, más los gastos que vas a tener permanentemente en esa propiedad. Que son los gastos comunes, o sea, los más comunes con toda propiedad. ¿Qué es? Los impuestos, que en muchos países le decimos el impuesto predial o los impuestos del valor de la propiedad. También lo que tiene que ver con el mantenimiento. Si tu propiedad es un apartamento o está dentro de una asociación, ese pago mensual de mantenimiento lo vas a poder deducir. También el servicio de la compañía o la persona que te va a hacer el manejo de la propiedad, que vas de esa persona o property manager que le conocemos aquí, quien se va a encargar de lidiar con tu inquilino, de las reparaciones que se tienen que hacer, todo ese tipo de cosas. Además, lo vas a poder tener en cuenta en el momento de presentar tus ingresos versus tus gastos. Así que la ganancia neta de la propiedad va a ser menor a que si presentas como manera, como un individuo. La otra opción es que te va a permitir evitar los impuestos de sucesión. Y aquí sí quiero entrar con casos muy puntuales. Yo sé que nosotros no nos gusta hablar de qué pasa el día que yo falte. No nos gusta hablar en nuestras familias. Entonces, normalmente, el tema de muerte es como un tabú que no se toca. Pero piénsalo. Has trabajado muchísimos años. Tienes un patrimonio y tú lo estás construyendo para ti y los seres queridos, para ti y para tu familia. Cuando tú compras una propiedad en Estados Unidos, si eres un extranjero, no eres residente o ciudadano de los Estados Unidos, en el momento en que tú faltes, tus herederos, los que tienen derecho a esa propiedad, deben pagar ciertos impuestos por sucesión. Y son impuestos altos. Ha pasado mucho. Tengo clientes que después de años de tener una propiedad, por muchísimos años que la han cuidado, han recibido ingresos y han estado felices porque una propiedad que compraron en 250 mil o 300 mil, ahora cuesta un millón, millón y medio. Falta alguna de las personas, falta el padre, la madre, el abuelo, alguno de los miembros de esta familia. Los herederos se encuentran que al recibirla, claro, tú recibes la propiedad, compruebas que eres el heredero, pero que debes pagar el 30% del valor de la propiedad como impuesto de sucesión. ¿Tú sabes lo que es el 30% de un millón de dólares? Tu familia debe pagar eso para poder tener derecho a esa propiedad. En ese momento, la mayoría no lo tienen y deben vender su propiedad para pagar esos impuestos. El trabajo de tantos años se queda ahí por no haberte asesorado bien en el momento de la compra. Así que esto es uno de los temas muy, muy importantes en el momento de evaluar de qué manera la vas a comprar. Y el último es que te va a permitir evitar el FIRPTA. El FIRPTA es un término que estoy segura también que has escuchado mucho. Y este, en resumen, no soy abogado, no soy contador. En resumen, te puedo decir, lo que significa es que cuando eres un extranjero y vas a vender una propiedad, al Estado le debes, el Estado retiene una parte del dinero que tú vas a recibir por la venta de esa propiedad hasta el momento que tú declares impuestos y el Estado te calcule el valor de impuesto que vas a recibir. No es que te quiten, te retienen. Y para, de aquí a que tú presentes los impuestos y declares tus ganancias, que lo va a hacer un contador, por supuesto, esa retención o ese dinero queda como on hold o retenido en el IRS. Puede pasar un año o más de un año sin tú ver esa parte del dinero. Así que esas son las cinco razones por las que conviene abrir una corporación. Ahora no todas las corporaciones son iguales. No todas las corporaciones están compuestas en los mismos porcentajes. Para eso es muy importante hablar con un contador, con un abogado, pero ahí es donde entramos nosotros. Dentro de nuestro equipo tenemos profesionales que te van a hablar en tu idioma, que van a entender tu situación, lo que tú quieres, de qué manera quieres proteger tu patrimonio y te van a ayudar a hacerlo. La segunda estrategia y muy, muy importante es cómo voy a hacer la compra. Jimena, yo tengo 500 mil dólares, yo puedo comprarlo en efectivo. Está bien, tú lo puedes comprar en efectivo, pero sabías que cuando tú apalancas la inversión utilizando préstamos hipotecarios, puedes incluso diversificar tu inversión, porque ya con esos 500, si utilizas un banco, de pronto puedes comprar dos propiedades, colocando 250 en cada una. Segundo, el retorno va a ser mayor, porque piensa esto. Con 500, estás comprando una propiedad de 500 que te va a generar los ingresos que te genere por esos 500 y te va a generar la rentabilidad o la plusvalía de esos 500. ¿Qué pasa cuando tú tienes dos de 250? Estás recibiendo plusvalía en dos propiedades, 500 aquí, 500 acá, mayor plusvalía. Estás generando o recibiendo ingresos no de una propiedad, sino de dos propiedades, ingreso de renta aquí e ingreso de renta aquí. Así que colocando menos dinero en cada propiedad, vas a lograr ingresos mayores y por lo tanto tu retorno va a ser mayor. Ya sé lo que estás pensando, pero si yo no vivo en Estados Unidos y no genero ingresos en Estados Unidos, ¿quién me va a prestar? La verdad es que sí te van a prestar y te voy a contar por qué. Lo primero, los extranjeros tienen muy buen récord de historial de pago en Estados Unidos. Ese es un punto muy importante. Para los bancos, un extranjero, al haber colocado el 30, el 40 e incluso el 50% del valor de la propiedad, está asumiendo de su dinero más riesgo. Así que el banco se siente tranquilo, porque si tú colocaste el 50% del valor de la propiedad de tu bolsillo, tú vas a tratar de pagar esa propiedad. No te vas a quedar, como decimos nosotros, colgado o alcanzado. ¿Qué pasa con un ciudadano o un residente de los Estados Unidos? Tienen la posibilidad de comprar una propiedad colocando únicamente el 5, el 10, el 20%. Menos inversión de su bolsillo, mayor riesgo para el banco. Entonces, aquí va lo primero. Tenemos los extranjeros, tenemos buena imagen ante los bancos, como que somos buena paga, como decimos nosotros. Así que, por ese lado, vamos bien. La segunda, vamos a ver qué es lo que pide un banco cuando tú, como extranjero, vas a solicitar un crédito. Como te decía antes, no soy un especialista en la parte de banca, pero dentro de nuestro equipo tenemos varias entidades o prestamistas, asesores en la parte de préstamos hipotecarios que te van a ayudar. No es un banco específico. Van a mirar tu perfil, tus condiciones específicas y van a encontrar el tipo de préstamo hipotecario que más te va a convenir aquí en los Estados Unidos. Y para eso, ese asesor financiero te va a solicitar o te va a pedir estos requisitos. El primero, vas a llenar una aplicación. No es como las aplicaciones de crédito que normalmente conocemos en nuestros países de un mundo de hojas y preguntas impresionantes. Van a, por supuesto, hay preguntas, preguntas muy básicas y es un cuestionario que tú vas a poder diligenciar en español de manera electrónica. O sea, no tienes que ni salir de tu país ni venir aquí a Estados Unidos para hablar directamente con ellos. Entonces, llenas tu aplicación. Después te van a pedir copia de tu pasaporte y tu visa a los Estados Unidos. Además de eso, te van a pedir una certificación de ingresos de tu país. Y entonces, ahí vienen otras preguntas que ya las tenemos claras porque casi todos nuestros clientes las hacen. Ok, pero ¿qué es una certificación de ingresos? Yo soy el dueño de mis negocios. Yo no trabajo en una empresa. Ok, ese contador certificado que lleva tu contabilidad, que lleva la parte financiera de tus negocios, ese contador es el que va a entregar una carta. Vas a recibir modelos, ejemplos de cómo debe estar esa carta donde dice los ingresos que has tenido el último año, el año anterior y los ingresos que llevas a la fecha. Si eres empleado, trabajas en una compañía y llevas muchos años trabajando en esa compañía, esa carta va a llegar es de tu empresa, donde dice tu posición y cuál es el salario que recibes. Lo otro que te van a pedir es una prueba de que vives donde dice que vives. Si vives en Colombia, si vives en Ecuador o en Perú o en Panamá o en España, donde sea que vivas, van a querer una prueba de que realmente vives en ese lugar. Una prueba que es el recibo de la cuenta del agua o de la electricidad o del gas. Eso es más que suficiente para comprobar que tú resides en el lugar que dices que vives. Y el otro requisito es referencias bancarias, comerciales, una carta muy sencilla de una entidad financiera donde tengas un préstamo o donde tienes la tarjeta de crédito o los bancos o el banco donde tienes tus cuentas. Y por último, por supuesto, vas a presentar los últimos tres meses de los estados financieros de donde tienes cuentas. ¿Qué tienes en tu país? ¿Qué tienes en Panamá? ¿Qué tienes en Europa? ¿Qué tienes en Estados Unidos? Todos esos estados de cuenta de esas cuentas de banco, de inversiones, fondos, todas esas lo vas a necesitar para presentar. Así que te invito a que si tienes una duda, si quieres preguntar, si quieres consultarme algo específico, si quieres evaluar qué posibilidades de inversión hay para ti en este momento en la Florida, escanea ese QR code donde te va a llevar a mi WhatsApp directo y ahí empezaremos a conversar. Gracias. 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 Gracias.